La última información que yo tengo es de hace alrededor 15 días que me llamaron de la Secretaría de Transportes de la Nación para informarme que en estos dos meses que no va a viajar la ruta Bahía Blanca a Buenos Aires habían incrementado en 32 el lugar de los pasajes para Aerolíneas Argentinas y que había un compromiso de no cambiar la tarifa de los pasajes. Es una situación que me pareció correcta porque de alguna manera compensa estos dos meses la falta de LAN. Ellos no tenían información, digo hasta hace 15 días atrás, de que LAN tuviera entre sus planes de negocios digamos terminar con la ruta de Bahía Blanca para el mes de septiembre, cosa que a mí me habían anticipado si no podían ingresar el otro avión. Sé que estaban en un tema administrativo con el ingreso de ese avión que nos había dicho el presidente LAN y que estaba en evaluación y en modificaciones de alguna de las documentaciones presentadas. Yo les dije que solamente mi gran preocupación es que ante esta situación que además digamos de los pasajes aéreos y la tarifa, los pasajes aéreos que me parecía correcto que lo mantuvieran era que siempre evaluaran que había 33 personas que estaban trabajando para LAN, LAN Intercargo y que para nosotros, al menos de Bahía Blanca, esa era una gran preocupación. Así que que trataran de alguna manera de ponerse de acuerdo con la empresa LAN para tratar de tener en cuenta esto también como un eje central. Entonces, quedaron que me iban a mandar a mi mail personal en caso de rechazo de los avances. Hasta la fecha no hemos tenido información. Hoy lunes se volví a llamar desde mi oficina de Buenos Aires, pero estamos siguiendo el tema desde cerca. ¿La empresa LAN sigue con la intención de dejar de viajar entre Bahía y Buenos Aires o podría en algún momento aflojar? La primera información oficial que nosotros tenemos es que dejaría de viajar julio y agosto y septiembre, que ellos tenían con alguna duda, no lo han informado. Así que si no lo han informado, suponemos que están todavía en discusión administrativa para el ingreso del avión. Esperemos que termine en julio y agosto y que en septiembre podamos tener los vuelos normales. Yo cito mucho que perder una ruta aérea como nos ha costado conseguirla es difícil para Bahía Blanca. Entonces, ojalá tanto de la Secretaría de Transporte de la Nación como de la empresa LAN puedan unificar los criterios para que en el corto plazo al menos la ruta Bahía Blanca-Buenos Aires siga vigente.